Dicen que han llegado Ecos de un pasado Que aplastó la libertad Dicen que es lo mismo Que ha vuelto el fascismo Golpe en el costado de la igualdad Vuelven con machismo Vuelven con racismo Homofobia y crueldad Dicen que han llegado Nunca se han marchado Como la denuncia de los sueños rotos Pueblos levantados Corazón y arrojo Persiguiendo la igualdad social Sálta de la calle y grita como un loco Si esta de loca hacia ti te sabe a poco Únete que somos muchos más Si te lo has pensado Y lo tienes claro Algo tiene que cambiar Si ya te has cansado De sentirte a un lado Juntas nos haremos escuchar Por los desahuciados Por los desahuciados Los discriminados Por la gente sin hogar Por los refugiados Por nuestros ancianos Como la denuncia de los sueños rotos ¡Sí, qué, qué, qué! ¡Sí, qué, qué! ¡Sí, qué, qué! ¡Sí, qué, qué! ¡Sí, qué, qué! Si esta de loca hacia ti te sabe a poco Únete que somos muchos más Yo, 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 yo Por el que reparten bici Por la trans Por los taxistas Y los estibadores Levanta el puño que no pasarán Por los sanitarios Y los profesores Por los pobres Y los desheredados Por el clima Por la biosfera Por el que duerme en un cí Por el parado Por la que dobla el lomo Fregando escaleras Por la Kelly Por la camarera Y la madre soltera Por el que mueren aguas Del Mediterráneo Por el jubilado Por la librera Por el que sube todos los días A un andamio Por las primaveras que vendrán Por las que ya no están Queremos pan Pero también queremos rosas Levanta el puño que no pasarán Por los que buscan dignidad En una fosa Unidas Les duele Pues saben que se puede Unidas De nuevo Pues claro Que no podemos Como arreglante de los sueños rotos Fueros levantados Corazón y arrojo Pues saben que se puede Saltan a la calle Quince M 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 Una de las consecuencias Más evidentes del 15M, después de la politización que construyó aquel movimiento, fue la emergencia de un partido político de nuevo cuño, Podemos. Es verdad que en el horizonte del siglo XXI las innovaciones políticas no han sido muy prolijas y, sin embargo, Podemos emergió prometiendo cambios radicales en el discurso neoliberal, soluciones que rompían con esa lógica parece que invariable y también con cambios organizativos. Camino de su tercera asamblea, es evidente que los cambios programáticos ahí están, ha sido capaz de impedir dinero a los bancos de entrar en el gobierno de la cuarta economía del euro, que es España, y, sin embargo, sigue pendiente toda la discusión acerca de la posibilidad o la imposibilidad de construir herramientas políticas diferentes. En esa lucha entre la eficacia que le arrastra hacia los partidos de viejo cuño y la democracia y el siglo XXI que le empuja y le interpela constantemente a inventarse nuevas formas, hoy tenemos la posibilidad de discutir con cuatro personas que han estado en la construcción de Podemos, tanto en su versión institucional como desde el propio partido y desde la calle. Hoy contamos con Conchi Avellán, diputada en el Parlamento catalán. Conchi, desde Barcelona, un saludo. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Contamos también con Javier Sánchez, diputado en el Parlamento español y miembro de la mesa del Congreso de los Diputados y murciano donde los haya. Javier, un saludo. Buenas tardes, Juan Carlos. También tenemos con nosotros a Jesús Santos, teniente alcalde en Alcorcón y portavoz de Podemos en la Comunidad de Madrid. Jesús, un saludo desde Madrid. Buenas tardes, Juan Carlos. Un placer estar aquí otra vez. Y cierra nuestra mesa, Pilar Lima. ¿Cómo presentar? A Pilar es diputada en las Cortes, valenciás, militante de la puta base, como ella siempre va a recordar, y una mujer muy comprometida con ese impulso siempre del partido y de lo popular en su concepción de la política. Pilar, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, 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 Juan Carlos. Un placer participar en este programa en la frontera con vosotros y vosotras. Déjame que os pregunte, en un minuto, haced un esfuerzo de síntesis, ¿qué es Podemos? Empezamos por ti, Conchi. Podemos es precisamente esa herramienta que nos permitía y nos permite hacer políticas que no se habían hecho hasta ahora. Es decir, que había un momento en que el bipartidismo estaba haciendo políticas neoliberales, tanto todos los partidos que conformaban la mesa política en todos los parlamentos, tanto autonómicos como del Congreso, y al final estalló el 15M, la indignación de no sentirnos representados por ningún partido que estaba en ese momento legislando, y Podemos es precisamente esa indignación de toda aquella gente que estábamos cansados de que hicieran política sin toda la gente que estábamos en el pueblo. Muchas gracias, Conchi. Javier, ¿qué es Podemos para ti? Bueno, pues Podemos ha sido un instrumento de irrupción popular que ha cambiado este país. Podemos tiene seis años. Es una organización con seis años y, a pesar de su juventud, está en el gobierno de España en este momento. Yo creo que eso lo cambia todo. Creo que ha sido una herramienta que ha tenido que afrontar muchos retos políticos antes de construirse, bueno, pues orgánicamente, antes de esa construcción organizativa. Y eso ha tenido tanto pros como contras. Algunos de esos problemas, pues, los podremos analizar hoy. En todo caso, creo que no partimos terceros y creo que partimos ya con una militancia muy curtida en estas batallas políticas, con experiencia, pero también con ganas de que el partido se fortalezca para poder construir, eso que decimos siempre, aparte de ese frente institucional, que ya está ejerciendo una influencia política en España muy notable, también un frente social y popular. Gracias. Jesús Santos, desde la Villa y Corte de Madrid. Pues yo creo que es la mejor herramienta de las clases populares para plantear una alternativa al modelo de fracaso del Partido Popular. Por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid nos enfrentamos a 25 años de gobiernos del Partido Popular. 25 años que han consolidado un modelo de fracaso. Porque lo hemos visto ahora con la crisis del coronavirus. Es cierto que nadie podía prever esta crisis sanitaria, pero las condiciones en las que hemos llegado a ellas sí que tienen responsables. Y necesitamos un partido, necesitamos un Podemos fuerte que sea capaz de denunciarlo. Vemos como el espectáculo que está dando el PP con la sobreactuación permanente y la improvisación permanente son intentos desesperados de maquillar el resultado de un modelo. Entonces creo que este modelo de fracaso que ha consistido en desmantelarlo público para garantizar el negocio de los lobbies empresariales es que una minoría se ha acostumbrado a vivir muy bien. Y esto es una constante aquí en la Comunidad de Madrid. Entonces lo vemos en las residencias, cuando empresas privadas han hecho un negocio abandonando a nuestros mayores y dejándolos morir. O en la sanidad, cuando se da dinero a la privada y nos quieren dejar sin cama. O en la educación, donde han promovido el Partido Popular un mercado escolar que segrega alumnos por ricos y pobres. Entonces creo que Podemos necesita un arraigo territorial muy fuerte para levantar una alternativa frente al modelo fracaso del Partido Popular. Gracias Jesús. Y Pilar, desde Valencia, cuéntanos. Pues Podemos, para mí significa gente, es inénimo de gente, de pueblo, de esperanza. Yo creo que nos ha devuelto la fe en la política útil de cosas que podemos cambiar en la vida de las personas. Y Podemos significa también honestidad, significa atrevimiento a decirnos la verdad, a cuestionar cosas que hasta ahora era impensable. Y a enfrentarnos a los poderosos y también Podemos significa una herramienta a disposición de los movimientos sociales, de los colectivos en luchas, a los barrios, asociaciones de vecinos y vecinas, a toda la militancia. Eso es lo que significa Podemos. En definitiva, esperanza. Déjame que os pregunte, decía Lenin que gobernar es cabalgar contradicciones. Y es verdad que Podemos nacer ya con una contradicción inserta en su ADN. Nace del 15M, pero dice que no es el 15M y nace para gobernar. Eso lo ha cumplido, de hecho está gobernando. Pero es verdad que en el momento en que tú gobiernas, vas a poder hacer lo que las condiciones objetivas te permiten. En esa contradicción, ¿podemos gana o pierde, Conchi? Ahora mismo sí que se pueden hacer políticas reales que están llegando a quien más lo necesita. Ahora mismo no hay nada más que ver de qué políticas se están haciendo y qué políticas se hicieron en el 2008 y en el 2013. Recuerdo yo en el 2009, yo era autónoma y los autónomos con la crisis del 2009, estábamos con el IVA, pagábamos el 16 y en vez de intentar ver y dar ayudas a los autónomos, lo que hacen es que nos suben el IVA al 18, años después nos lo suben al 21 y no nos dan ninguna ayuda para poder subsistir. Pero además implicaba que como estabas en medio de una crisis brutal, tampoco podías subir el precio del producto que estabas haciendo porque la gente no podía pagarlo. Por lo tanto, tenías que rebajar tú el precio y hacer ofertas para poder seguir, pero a ti te repercutía en tener que pagar más. Bueno, pues eso ahora mismo no está pasando. Ahora mismo, teniendo a Podemos en el gobierno, las ayudas van precisamente para quien toca, para quien más lo necesita y quien más está pasándolo mal en esta situación. Es lo que pasa, que sí que es cierto que hasta ahora, como éramos una máquina de guerra electoral, pues no nos ha dado tiempo tampoco a establecernos bien como partido y a cuidarnos y a hacer crecer el partido. Pues eso es lo que toca ahora, con calma, con mucho mimo de cara a la militancia y a los círculos, y empezar a construirnos ya de verdad también como partido, pero también conformando el gobierno. Javier. Yo creo que es un dilema que tenemos que resolver caminando. Si recuerdas, Juan Carlos, el principio del siglo XXI dio un debate en México y en América Latina con la publicación del libro de John Holloway de cambiar el mundo sin tomar el poder. Yo en esto estoy un poco más cerca del calvo ruso, ¿no? Creo que la política al final es poder y que la política popular es poder de la gente, ¿no? Entonces yo creo que aquí en nuestro país tenemos una tradición por la cual siempre hemos sido oposición y no estamos acostumbrados a hacer política también teniendo una parte del poder en el gobierno. Y habrá que ser, bueno, pues exigente, habrá que construir lo popular, pero desde luego sabiendo que la cuña que hemos introducido en ese consejo de ministros que nos ha permitido, por ejemplo, que muchos miles de trabajadores no se queden en la calle o que no se corten los ministros básicos o que nadie se vea en la calle por una ejecución hipotecaria en medio de la crisis, pues tiene que ver efectivamente con haber introducido un pie también en las instituciones. Faltan muchos pies en la calle, pero eso también es un trabajo del partido, no de una contradicción objetiva por la cual en el momento en el que estás en el gobierno ya no se puede construir desde abajo. Claro, pero os lo planteo porque en una ocasión hablando con Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, claro, yo le decía, ustedes han sacado a 25 millones de personas de la pobreza y sin embargo le han dado a ustedes un golpe de Estado y esos 25 millones de personas no estaban en la calle defendiendo. Ese gobierno. Entonces, hicieron el programa Bolsa Familia donde el 90% de las mujeres brasileñas reconocían haber mejorado su situación personal y cuando les preguntaban a qué creía usted que se debía a esa mejora decían, en primer lugar, gracias a Dios, después gracias a su esfuerzo, luego gracias a su familia, luego gracias a los empresarios y en quinto lugar gracias al gobierno. Y mientras tanto, un deterioro que al final llevó a que unos sinvergüenzas y un loco como Bolsonaro esté gobernando ese país. Al final, Juan Carlos, cuando está gobernando todo es más difícil, pero también todo es más bonito. Creo que ahora tenemos una oportunidad histórica, tenemos la oportunidad de cambiar la vida de la gente y creo que además se están logrando enormes avances tanto a nivel estatal como a nivel municipal. Y se pueden lograr grandes cosas si entramos a gobernar a nivel autonómico, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, con una agenda, como decía antes, que blinde lo público. Pero cuando entras a gobernar, igual que se abren muchísimas posibilidades de acción, también corremos muchos riesgos. Es fácil quedarnos encerrados entre cuartos paredes porque la institución te absorbe y creo que ahí es donde hace falta un partido fuerte que lo contrarreste. Es cierto que te encuentras los límites y da mucha rabia, la institución tiene muchos límites. Tampoco nos puedes animar porque es lo que le pasa día a día a la gente normal en su vida y en su trabajo. Tenemos que estar a la altura, pero tampoco podemos ser rehenes de nuestra presencia en los gobiernos. El partido tiene que mirar más allá. Los acuerdos de gobierno al final son limitados porque por lo general tenemos un socio, tenemos que casarlo con otro partido. Entonces yo creo que el partido tiene que tener su propia voz, que siga señalando los retos pendientes del gobierno, aplaudir y defender los avances, pero a la vez marcar los horizontes. Y hay una frase que me gusta siempre decir, que el gobierno no cambia al partido, sino que el partido cambia al gobierno. Y creo que ahí son los retos futuros que tenemos como Podemos, construir una herramienta política que sea capaz de marcar los horizontes de este país, que además con esta crisis del COVID van a ser duros y tenemos que estar preparados hacia ello. ¿Pilar? Bueno, aquí en la comunidad valenciana tenemos experiencia dentro del gobierno, estamos en el gobierno del Botanic y estamos gobernando. Tenemos también la vicepresidencia con nuestro vicepresidente de Políticas Verdes y de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau. Y sí que se nota nuestro carisma. Estamos tomando medidas impensables en la crisis del 2008, como comentaba Conchi, cosas que hemos ido consiguiendo. Ayudas en el alquiler, la paralización de los desahucios en esta época, ayudas también a las personas que están trabajando media jornada, que tienen que mirar también el tema de la conciliación, el tema de los vales por la beca de comedor para potenciar los supermercados. Y también hay una propuesta ahora muy interesante de potenciar el comercio local y de cercanía y no ir a Telepizza o a McDonald's, como nos hemos enterado en otras comunidades que se está haciendo. Pero sí que es una cosa importante. Una cosa es gobernar y otra cosa es el poder, porque esto es distinto. El poder lo tienen otros y son los que nos están presionando. Por eso yo siempre digo que el pueblo salva al pueblo y tenemos que recuperar el poder para toda la ciudadanía y para todas las personas. Y entonces sí que seremos capaces de tener un partido. Hablamos de la tercera pata y la tercera pata es esta, la que nos da la fuerza. Porque tenemos que arropar, arropar siempre a todo el gobierno de España, al gobierno valenciano y necesitamos la movilización de las bases, de todos los y las militantes. Y porque, bueno, nos estamos enfrentando día a día con los poderosos, que estamos recibiendo muchas presiones y además tenemos que ser leales al gobierno. Claro que sí. Pero esto no quita que tengamos que ser leales también a la gente y cuidar nuestros principios, nuestros valores. Es verdad que cuando nace Podemos, al principio se ríen de esta organización política, pero cuando emerge en las europeas empiezan a decir cuidad que pasa y muy pronto se organizan las cloacas. Y el Partido Popular organiza una policía política para empezar a perseguir a los líderes de Podemos. Y eso es verdad que, bueno, pues generó problemas en la organización que tuvo que empezar a defenderse, ¿no?, en vez de estar proponiendo. Pero sí que es verdad que desde el comienzo a Podemos le ha afectado el virus tradicional de la izquierda, que es las divisiones. Una división constante y permanente, ¿no?, de la formación trotskista de anticapitalistas que estuvo en el comienzo con Podemos, pero que siempre tenía esa tensión que ha terminado zanjándose con su salida de Podemos. Después fue alimentada por los medios la extinción de Rejón, que es verdad que su resultado fue terrible, ¿no?, porque solamente ha servido para perder la alcaldía de Madrid, para no ganar la comunidad y para que boxe a la tercera fuerza política. Ha habido tensiones de otras formaciones políticas. ¿Es capaz? ¿Podemos de superar esas divisiones y articular algo que dé respuesta a ese anhelo popular que se intuye y que la gente dice constantemente unidad, unidad, unidad? ¿Me doy? Dale, dale, Jesús. Yo creo que aquí hay que ser claro. Es decir, las discusiones internas y las divisiones se tienen que acabar. Creo que en la Comunidad de Madrid, como sabemos, nos han hecho muchísimo daño. Creo que necesitamos un partido que deje de hablar de las discrepancias internas y que hable sobre cómo vamos a actuar para poner, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid, poner fin a 25 años de modelo de fracaso del Partido Popular. Y, además, creo que si somos capaces de articular una cultura política basada en el trabajo, nos va a ir mucho mejor. Y esto se tiene que ligar, además, a la lucha por cambios concretos. ¿Cómo evitamos que vuelvan a repetirse las muertes en las residencias de mayores? Blindándolas, para que queden bajo el control colectivo. Necesitamos una nueva ley de residencias y Podemos debe liderar esa nueva ley de residencias. ¿Cómo evitamos que colapsen las UCI o nos quedamos sin camas en los hospitales? Empecemos derogando la ley 15-97 y Podemos debe liderar. Al final vemos cómo, si hablamos de lo que le importa a la gente, de lo que cambia la vida de la gente, es lo que nos hace avanzar. Lo demás, yo creo, son señuelos, ¿no? Para que nos enredemos y para que nos destruyamos. Y cuando el enemigo lo ve, cuando el Partido Popular lo ve y cuando Vox lo ve, lo aprovecha. Entonces, yo creo que en Podemos hace falta mucho más debate, mucho más poder para los círculos, mucha más formación para los cargos. Y creo que, además, hay que hablar de lo que le importa a la gente, de lo que le importan a nuestros vecinos y vecinos. Pilar, ¿quieres? Yo creo que está muy claro que debemos ya de una vez por todas madurar. Y esto significa que está muy claro que tenemos que hacer un diagnóstico. Y si las cosas están funcionando, todos los logros están funcionando, es correcto. Y si no, bueno, tenemos que mirar un poco la vista atrás, los resultados de las elecciones pasadas, donde de 13 diputados llegamos a 8. Y eso no puede ser, bajamos y eso no puede ser. Afortunadamente coincidieron las elecciones generales con las autonómicas, pero cae demasiado peso. Y no podemos seguir dependiendo de nuestro secretario general de Pablo Iglesias. Tenemos que mirar más hacia los territorios y empezar desde abajo, con todos los militantes, con todas las personas activas y motivarles. Y también hace falta mucha formación, mucha, mucha formación. Y en tercer lugar, la estructura de la organización. La organización desde la base. ¿Y esto cómo se consigue? Pues desde la unidad. Y la unidad se consigue con todos y con todas. Sin vetos, sin egos, sin intereses personales, sin personalismos. Hablando con toda la gente y con compromiso, de verdad, de que queremos un cambio del proyecto. Nos estamos jugando mucho con esta situación de la COVID-19. Nos viene una crisis muy, muy importante. Y tenemos ya que madurar de una vez por todas y ir todos a una. Y bueno, sin media ya tontería, no podemos aguantar más. Llevamos seis años y estamos viendo ya que estamos todos cansados. Y resulta un poco triste, porque lo que nos viene ahora, necesitamos un Podemos y un Podem alegre, unido, consolidado. Donde sea muy importante la pluralidad también. Tenemos que aceptar todas las discrepancias, dialogar, cuidarnos. Y yo creo que así lo vamos a conseguir, compañeros y compañeras, en todos los territorios. Con esta unidad, seguro que lo vamos a conseguir. Pero dejadme que os insista. Si hay algo que he escuchado durante estos seis años, recorriendo todo el país, de Asturias a Andalucía, de Extremadura a Levante, pasando por las Castillas y Madrid. Siempre he escuchado quejas de la militancia de Podemos respecto de las dificultades para poder trabajar. Trabajar, las dificultades incluso a veces físicas, que los círculos no terminaban de funcionar, que los secretarios generales se hacían fuertes e incluso no dejaban los locales. Y ahí había una discusión constante que no sé si hay voluntad y capacidad de solventarla, Javier. Bueno, creo efectivamente que uno de los principales problemas que hemos tenido en esta época, que ahora, bueno, pues de alguna manera cerramos con este Vista Alegre 3, ha sido la división. Y digo división cuando no existencia de partidos dentro del partido. Creo que uno de los problemas que hemos tenido es que ha habido determinada gente que se ha dejado instrumentalizar por medios de comunicación para dar una carnaza que no se tenía que haber dado fuera. En la región de Murcia, por ejemplo, teníamos un caso muy significativo. Y era que cuando a cualquier dirigente que estuviera todos los días criticando al secretario general, a Pablo Iglesias, criticando a la dirección estatal de Podemos, se le abrían las puertas de par en par en los medios de comunicación, se le decía lo listo que era y casi que se le empujaba a crear un nuevo partido. Luego venían los disgustos. Pero, bueno, en cualquier caso, creo que ese ha sido uno de los principales problemas y creo que tenemos que entrar en una nueva etapa. La gente está cansada de que hablemos de conflictos internos. Y creo que entramos en una época en la que hay que hablar de la política grande. ¿Y cuál es la política grande? De la política de país. ¿Qué país queremos? ¿Cuáles son las transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales que necesita este país para que los de barrio de Salamanca no sigan avanzando? Conchi. Bueno, yo, como ya han comentado los compañeros y compañeras, creo que incidiría mucho en que las discusiones internas son buenas, creo que es también tener unas diferencias de opinión, pero, como bien comentaba el monedero, lo que no puede ser y lo que no es normal es que gente militante del territorio, o el secretario o la secretaria general de turno, no pudiera hacer absolutamente nada en su territorio. Eso cambia en el modelo actual que se viene porque ya te marca una pauta que la gente, el Consejo Ciudadano, digamos, la dirección del partido, a nivel autonómico, ya no lo escoge solo aquella gente que entra a votar a la página y ya está, sino que tiene una parte ya, un 30 o un 40% de la dirección, que ya se la escogen directamente desde la gente de los círculos y la militancia. Aquella gente que va a pagar, aquella gente que directamente va a incidir políticamente en su círculo y en su municipio. Eso lo que te va a hacer es abrir la organización y permitir que ese 40% que escogen los círculos tenga una mayor representación, no solo territorial, sino de voz, de cara a cualquier dirección y que el secretario general, o en ese momento ya coordinador o coordinadora, no pueda hacer lo que le venga en gana en cualquier dirección. Y eso ya te va a obligar a tender la mano y a tener un diálogo con todo el mundo y con toda la gente que está en el territorio, piense como piense, pero creo que ahora es el momento de tender la mano del diálogo y sobre todo de la escucha si queremos seguir teniendo partido y queremos seguir con él. Claro, en esa misma dirección, dejadme que os insista, ¿hay democracia interna en Podemos? Yo ahora os respondería, hasta ahora no ha habido toda la necesaria por cierta también herencia de esos comportamientos que antes decíamos, bueno, fragmentadores, que ha vivido esta formación política. Pero la pregunta sigue siendo, ¿va a lograr la tercera asamblea de Podemos solventar esos problemas de democracia interna, de participación, de evitar que, eso que siempre he dicho, dale un carguillo y verás cómo es Juanillo, ¿va a ser capaz de evitarlo? Porque se está diciendo, no, la tercera asamblea, como no hay discusiones sobre la candidatura de Pablo Iglesias, es la que menos discusión tiene, pero para mí es la más relevante de todas las asambleas que ha tenido Podemos, Pilar. A ver, sí que me gustaría comentar, añadir a lo que ha comentado Conchi. Yo, bueno, la verdad es que agradezco, bueno, la candidatura de un Podemos contigo, que lo está organizando Alberto Rodríguez, nuestro secretario, y bueno, la verdad es que parece que hay como menos poderes, menos poder, y yo creo que eso es la clave, de dar más poder a la parte de abajo, a la ciudadanía. Hay mucho talento, hay mucha inteligencia colectiva, la hay, y además creo que debemos siempre recordar y hacer una reflexión, cada una de nosotras, cada uno, de para qué hemos venido y de dónde venimos. Yo creo que esto es lo que va a dar sentido a nuestro trabajo y a nuestra labor, seguir apostando por la unidad, por el consenso, pero siempre a través de la transparencia, del diálogo y con honestidad, y yo creo que eso para mí es lo importante, porque con esta experiencia de seis años tenemos que ver los errores que hemos cometido y aprender de ellos y seguir funcionando, porque si no parece que tengamos la sensación de que todos los días estamos como, bueno, sospechando, pensando mal, parece que existe, bueno, el estereotipo de que las personas sordas pensamos mal y acertamos, pero bueno, sí que me gustaría pensar en lo común, en la comunidad. Ahora, más que nunca, con esta crisis que se nos ha planteado, ha surgido este sentimiento de comunidad, y los individualismos ya no son interesantes, ni los personalismos. Entonces, se están moviendo muchas muestras de solidaridad, muchas iniciativas entre las asociaciones de vecinos y de vecinas, entre los barrios, y eso es muy, muy interesante y lo estamos consiguiendo entre todos y todas. Déjame, si queréis, que os pregunte algo vinculado a esto y te doy la palabra, Jesús. Estamos viendo en Madrid una explosión de las asociaciones de vecinos que están dando respuesta a algo tan evidente como que hay gente en Madrid, ahora mismo que pasa hambre en Madrid y seguramente que en todo el Estado. La crisis es brutal y de repente gente que estaba viviendo con sus 900 euros y de repente pierdes ese capital, pierdes todo lo que tenías. Y quien está dando una respuesta inmediata no han sido los partidos políticos, no han sido los ayuntamientos como el de Madrid ni la Comunidad de Madrid, sino que hay una respuesta inmediata. Ahora, si quieres, nos cuentas qué se está haciendo en la Comunidad Valenciana, Pilar. Pero en Madrid, nada. Entonces, han sido las asociaciones de vecinos. Yo siempre he pensado que Podemos tenía que ser eso, tenía que ser algo absolutamente dentro. No controlando, como ha hecho siempre la izquierda, sino siendo parte de las asociaciones de vecinos y es ahí donde la gente diría, ah, esta gente a mí me resulta útil, tiene sentido porque están donde están los problemas. ¿No, Jesús? Claro, si lo estamos viendo con el COVID-19, vemos como hay un montón de asociaciones o de gente de pueblo que no estaba en ninguna asociación que son los que están teniendo la verdadera solidaridad y los que están sacando adelante las situaciones que están más complicadas del día a día de la gente. Vemos como hay, en Alcorcón, por ejemplo, hay abuelos y abuelas que están comiendo gracias a que hay chavales jóvenes llevándoles la comida porque no quieren salir a la calle porque tienen miedo. Entonces, creo que lo que nos toca es hacer política. Hay que salir a la calle a dar la batalla. Hay una batalla cultural y una batalla de lo concreto que Podemos debe participar de ella. Es decir, nosotros aquí en la Comunidad de Madrid estamos viendo el modelo del Partido Popular ha fracasado. Entonces, nuestro partido tiene que ofrecer alternativas y tiene que servir para que la gente vea que esas propuestas políticas, si se llegan a dar, van a poder vivir mejor y le van a solucionar sus problemas. Por ejemplo, que fracasa en las residencias, como va a pasar en la Comunidad de Madrid, ¿cuál es la propuesta de Podemos? Blindarlas. Que vuelvan bajo el control público y que sean obligatorias medicalizarlas. Que fracasa la sanidad, propongamos blindar la sanidad prohibiendo los recortes. Que fracasa el transporte público, propongamos blindar su financiación con la fiscalidad patriótica para que empiecen a pagar los ricos. Y no, por ejemplo, con la vida de los trabajadores y trabajadoras como va a pasar en el Metro de Madrid, con el amianto. Y creo que hay que hablar claro. Creo que frente a los problemas tenemos que plantear soluciones. Tenemos que acompañar a la gente, porque la gente lo que quiere es una alternativa. No peleas o discusiones. Es decir, lo que quieren son alternativas claras para solucionar sus problemas. Y ahora mismo vemos como va a venir una crisis muy dura, donde otra vez nos obliga a estar con la gente en la calle y ponernos al frente, ponernos con ellos y acompañarles para ver qué propuestas tenemos para salir. Y que esta crisis no la paguen los mismos de siempre. Porque vemos como en la Comunidad de Madrid los 25 años del modelo del Partido Popular están haciendo muchos daños. Nuestras personas mayores están muriendo en las residencias. Javier y después Pilar. Bueno, Podemos tiene 6 años, pero creo que la gente de Podemos viene de mucho atrás. Y muchas veces la gente de Podemos se implica en el tejido social, hace trabajo social, a veces sin recibir una consigna. Yo recuerdo cuando aquí en Murcia, tú has estado cuando querían que el ave entrara en superficie rompiendo la ciudad, la ciudadanía, los vecinos, se movilizaron para que viniera soterrado. Muchos de los activistas que estaban en esas protestas, estaban en la acampada, eran gente de Podemos. Ahora creo que estamos viendo también ese mismo fenómeno. De gente que está ayudando muchas veces anónimamente y que es de Podemos. Aquí, por ejemplo, en la región de Murcia hemos puesto una iniciativa con gente, bueno, pues con abogados, amigos de Podemos para asesorar a trabajadores que preguntaban o bien a sus jefes, preguntaban en asesorías de la empresa y le decían prácticamente que el gobierno no había adoptado ninguna medida. Nosotros hemos puesto en marcha ese servicio para responder a cientos de mensajes. Y creo que justamente la tarea que tenemos por delante en esta tercera asamblea es revalorizar la figura del militante. Militar en Podemos no puede ser algo aburrido. Militar en Podemos no puede ser solamente para pagar, para pegar carteles cuando haya una campaña electoral, que parece que es cuando más nos movilizamos, sino que tiene que haber, creo, un partido que fije tareas, pero que también dé recursos para esa construcción en lo social y que cuente fundamentalmente con los militantes. Tenemos que ser capaces de organizar una militancia cotidiana en la que los militantes y las militantes de Podemos van a ser una parte esencial de esa pata social, de esa pata popular que queremos construir para no solamente sostener los avances del gobierno, sino para ir más allá. ¿Pilar? Sí, Podemos debe continuar. Estamos hablando de la caja de la solidaridad que está siendo un orgullo y yo la verdad es que me siento muy orgullosa de que se están haciendo muchas donaciones de los cargos públicos para necesidades importantes. Lo importante es el partido para recuperar, para recuperar todo lo que hemos venido arrastrando hasta ahora y fomentando estas iniciativas desde los pueblos, desde las ciudades, desde los municipios, desde los barrios. Muy importante una militancia activa. Para mí Podem es estar cerca de la gente, una lucha de forma colectiva y necesitamos terminar con este Podem institucionalizado y un poco desviar la atención hasta las necesidades de las personas y ser más presentes. A las personas nos gusta ver de cerca a los representantes públicos y me da la sensación de que estamos desviando la atención y eso debemos recuperarlo, volver a mirar, porque están apareciendo muchas iniciativas y podemos acompañar e impulsarlas, podemos también ayudar y podemos trasladar a las instituciones todo lo que se está realizando desde las calles. Pero el Gobierno y el Parlamento necesitamos hacer como un enlace, como un puente, como un nexo de comunicación y la herramienta es hacer ese trasvase de información. Pilar, ¿quieres, Conchi, comentar algo? Sí, yo sobre este tema sí que incidiría, como comentabas, que los partidos no llegan, las asociaciones de vecinos tampoco llegaban y esto ha desbordado, ha ido mucho más allá, ha habido un montón de gente que no participaba en ningún espacio social, que realmente no hacía nada, que estaba en su casa y que con toda esta situación lo que ha hecho ha sido implicarse más y hacerse, bueno, volver otra vez a años atrás donde la solidaridad y la colaboración entre vecinos y vecinas era algo necesario y era algo muy normal y lo hemos perdido durante todo este tiempo y la derecha encantada de que ni siquiera nos conociéramos entre vecinos y vecinas. Y ahora, con toda esta situación de la pandemia, lo que ha puesto en valor es precisamente la comunidad y creo que eso no tiene que perderse, tiene que seguir adelante y tiene que tener la meta de ponerlo en valor cada vez más. Que haya gente que, bueno, teníamos aquí en Barcelona los manteros y los manteros estaban haciendo mascarillas para repartírselo a personas que, o hay trabajadores de los hospitales, también recogiendo alimentos para poder hacer las donaciones a personas que no tenían ningún alimento en casa. Es decir, personas que de forma voluntaria en su día a día están haciendo cosas contrarias a lo que normalmente hacen en su trabajo o en su casa. Han aprovechado toda esta situación para reorganizarse y para poner en valor lo que es la comunidad y lo que es la solidaridad y el trabajo conjunto. Y eso hay que ponerlo encima de la mesa. Yo cogí el bicho en los inicios y estuve en dos semanas muy malita y la primera semana como además me pilló así tenía como la nevera vacía. Y un colega, un chaval aquí que conocí en Podemos en sus inicios me mandó un mensaje y me dijo oye, he visto una noticia de que estás mala, estás bien y yo le dije hombre, pues estoy fatal y encima sin papel del váter, ¿no? Todo el mundo obsesionado en el papel del váter, bueno, pues yo no tenía. Y el chaval que yo hacía como dos años que no lo veía me dijo dame la dirección de tu casa que me planto ahora mismo allí y te lo dejo en la puerta de tu casa. Y me lo dejo en la puerta de mi casa. Es decir, cosas como muy espontáneas con gente que incluso ya no te ves y que ya pues ya no tienes una relación más común ni nada y de vuelvo y porrazo ves que todas esas redes se levantan. Y eso no lo podemos perder. Tenemos que hablar con toda la militancia y decirles que es imprescindible participar de todas esas redes de solidaridad que van mucho más allá del partido y que van mucho más allá de la asociación de vecinos o del movimiento social. Esto es muy necesario de cara a la construcción y de cara a poder conseguir mejoras sociales reales. Que no seamos solo un partido, que tengamos gente que realmente nos esté exigiendo que las medidas lleguen. Yo confío mucho en el papel de la gente de Podemos en el gobierno porque es evidente. Desde los 900 euros iniciales del salario y también las discusiones que tenía el ala liberal del PSOE pues es muy evidente. Todo esto, bueno pues, casi, casi, casi el PSOE se va a gobernar con Albert Rivera. Que dices, Dios bendito. Entonces, soy consciente de que buena parte de lo que se está poniendo en marcha, el impuesto a los ricos, cuidar a los autónomos, de verdad, no con la retórica, sino cuidar a los autónomos, que no te corten la luz, el agua, el gas, que no te desahucien. Son cosas, me parece, que son espectaculares. Igual, un salario mínimo vital pactado con una ministra portuguesa, con una ministra italiana y con el vicepresidente Iglesias como mensaje a Europa de que hay un sur, que hay un Mediterráneo que quiere reclamar una Europa diferente. Yo todo eso lo veo con absoluta nitidez. Pero sigo pensando en que Podemos en estos seis años, también por ensayo y error y con muchos golpes, ha ido caminando hacia un partido más clásico en algunas cuestiones. Es decir, que se plantea, por ejemplo, recuperar la figura del militante, se plantea que, claro, no es igual tener 25 años y no tener hijos que tener 30 años y tener hijos en cuanto a si puedes vivir con mil euros. Una cosa que a mí me pareció siempre como, bueno, problemática del Podemos inicial donde mucha gente quiere venir a trabajar a Podemos y dices, por lo menos manténle el sueldo que tenía, porque no va a ser que para hacer política tengas que empeorar tus condiciones de vida. La duración de los mandatos, con esa discusión siempre ya, cuando la gente tiene experiencia, pues tiene que marcharse. Todas esas cosas podemos ir acercándose, ya digo, a algo que estaba aprobado, que son los partidos políticos que tienen una lógica repetida en todo el mundo que les hace eficaces pero al mismo tiempo les hace, bueno, pues feos a los ojos de la ciudadanía. Y os devuelvo la pregunta, ¿va a hacerse Podemos un partido feo como los demás o tiene herramientas para ser un partido lleno de esperanzas y que se acerque más a eso que planteaba Conchi cuando hay esas explosiones de solidaridad que hemos visto, como la parte más decente de este maldito bicho, de este maldito COVID-19, ya digo, esa explosión de solidaridad. ¿Puede caminar hacia ahí? ¿Podemos? Yo creo que en esta tercera asamblea se revisan algunos de estos elementos más tradicionales. Por ejemplo, habíamos visto que en los últimos años se estaba construyendo algo así como un partido de varonías, donde cada secretario general en su comunidad parecía que estaba construyendo su propio partido. Además, en algunos casos, yo hablo siempre por la referencia de la región de Murcia, pues muy jerarquizado. Bueno, la figura del secretario general autonómico se suprime y vuelve una figura mucho más horizontal como son los coordinadores. Y creo que también incentivamos esa participación política más horizontal en los municipios recuperando portavocías rotatorias. Esto se recupera en los documentos organizativos que ha hecho Alberto Rodríguez. Y por otra parte, tenemos también un impulso muy importante por parte de la Secretaría de Sociedad Civil con Rafa Mayoral y el resto de compañeros para construir al fin ese movimiento político-social. Hemos visto ya varias iniciativas, pero pensemos en estos últimos años. Creo que no ha habido una movilización, una manifestación importante sin que ahí estuviera la gente de Podemos desde el movimiento feminista al movimiento de pensionistas o al movimiento de los taxistas que te suben cualquier taxi de Madrid y te lo reconocen. Jesús, ¿quieres comentar algo? Pues yo creo que Podemos tiene cierta influencia, sobre todo a nivel municipal y es aquí donde tenemos que poner el énfasis porque además necesitamos más fundirnos con nuestro pueblo. Es decir, necesitamos canalizar las demandas. Al final, tú decías, nos han castigado mucho en la Comunidad de Madrid recordar que no solo nos estamos enfrentando al Partido Popular, sino nos estamos enfrentando a todos los lobbies empresariales. Me refiero a Florentino Pérez, OHL, Urbaser, las grandes multinacionales que llevan 25 años beneficiándose a costa del fracaso de toda la región. Entonces, creo que necesitamos poner énfasis en los municipios, en nuestra organización. Fíjate, cuando la crisis del coronavirus ha entrado, ha dejado claro que el modelo de privatización desde las residencias de mayores han fracasado. Pero nosotros nos tenemos que forzar por explicarlo. Ya lo hicimos hace una semana, pero ¿cómo actuamos? Cuando el modelo del Partido Popular fracasa en las residencias, nuestro partido tiene la obligación de echar raíces entre los familiares de los afectados y el personal que sufre la precariedad. Cuando el modelo del Partido Popular en la Comunidad de Madrid fracasa en la gestión privatizadora de la sanidad, la consecuencia es que le toca a nuestro partido echar raíces entre el personal sanitario y en los barrios para liderar el cambio hace un modelo que brinde la sanidad pública. Y así en todos los ámbitos. Cuando fracasa, el modelo del Partido Popular fracasa en la movilidad y deja fallecidos por ambiento en el metro de Madrid, estamos obligados a echar raíces entre el personal y los vecinos que lo usan. Al final vemos cuando el modelo del Partido Popular fracasa haciendo tener que teniendo el mayor Punto Interior Bruto en la Comunidad de Madrid seamos la región más desigual, nosotros tenemos que tener un partido que sea capaz de proponer una fiscalidad patriótica. Y eso se hace al final estando con las demandas de la gente y estando, solucionando y poniendo tal frente de esos problemas. No sé si alguno queréis decir algo. Os lanzo. ¿Tu Pilar quieres? Sí, yo quería añadir una idea. Y es que los partidos clásicos como el Partido Popular, Ciudadanos, el Partido Socialista, lo tenemos claro. Lo que tenemos que hacer es trabajar e ir sumando e ir creciendo. Es muy importante el tema de los relevos. No sabemos cada uno, no sé cada uno cómo lo estáis viviendo, pero tengo la sensación de que la política es dura y estamos en política de forma provisional. Yo vengo aquí sin ninguna expectativa. Las instituciones no son lugares seguros y estoy totalmente convencida y no sé, creo que hay cosas que veo que no me gustan y creo que estáis conmigo en esta sensación. Tenemos que crecer. Ojalá la gente normal, entre comillas, como Jesús, como Javier, como Conchi, seamos mayoría dentro de las instituciones porque es muy, muy importante trabajar la coralidad. Hasta ahora en la comunidad valenciana siempre hemos tenido como uno o dos perfiles y eso no puede ser. Debemos trabajar la coralidad, tener muchos portavoces, muchos concejales y concejalas que todas las personas adquieran su protagonismo y estar ayudándonos entre todos y no personalizar. Yo creo que el problema de los partidos es personalizar y dónde están los relevos, no se están viendo. Yo a veces tengo ganas de volver un poco al activismo de donde yo vengo, de las luchas de las que yo vengo, del movimiento asociativo. Creo que tenemos un poco que recuperar todo esto y hay mucho talento por ahí, mucho conocimiento y eso está en las calles, en los barrios, en los círculos y tenemos que movilizar. Yo creo que esa es la apuesta para adelante y yo creo que sí, que lo podemos conseguir. Déjame que os pregunto otra cosa. Estoy viendo la serie Barón Noir. Yo también. Tela tiene una parte que nos gusta porque te refleja una parte real de la política pero dices la política vaya a juego de tiburones y donde el más sinvergüenza tiene más posibilidades de triunfar y digo el más sinvergüenza es el que puede operar más arriba controlando a los jueces, controlando a los medios de comunicación, controlando a los empresarios las estructuras de poder reales y también ahí se refleja las dificultades para romper lo que era el bipartidismo en toda la estructura europea de partidos. Quería preguntaros brevemente ¿se paga un precio por ser de Podemos? Porque claro hemos visto como esas estructuras han atacado a los liderazgos desde el comienzo y lo hemos sufrido todos nosotros con mentiras de todo tipo y poniendo en marcha los aparatos del Estado para intentar debilitar a los liderazgos de Podemos con mentiras, con medio verdades pero claro yo siempre he pensado la dureza de ser de Podemos en sitios pequeños ¿cómo ha sido en vuestros diferentes lugares? Conchi, cuéntanos ¿cómo ha sido en Cataluña? Bueno pues sí igual que en Cataluña pasa como en otros sitios también depende de donde vivas yo tengo la suerte y soy una privilegiada de poder vivir digamos en Barcelona provincia en una zona donde somos 30.000 habitantes y no hay ningún problema a la hora de votar o no hay ningún problema a la hora de decir que eres de Podemos pero hay en zonas y nos comentaban varios militantes unos cuantos en pueblos pequeños donde viven 50 o 100 personas que realmente lo pasan mal porque sufren como un acoso solo por exigir medidas concretas de cara a la transparencia en sus territorios de cara a la participación porque están como muy manipulados en el propio territorio por quien está gobernando en ese momento y por quien gobierna también en la generalidad que también ese moving ese control de no perder el espacio hace que mucha gente militante lo esté pasando muy mal en estos sitios pequeños luego también se tiende a pensar que un cargo público tiene que tener 50.000 títulos aunque sean falsificados y sin embargo lo que no se pone encima de la mesa es que hay gente que realmente tiene mucha preparación para poder estar en la institución y que no necesita tener un cargo de la universidad y a esa gente normalmente siempre se la suele despreciar y yo cuando llegué que yo tengo la formación profesional y muy orgullosa de ella había mucha gente que me miraba como raro y luego también la propia burocratización que tiene la propia institución que no hablamos igual no somos tan sumamente correctos sino que hablamos más de lo que le está pasando a la gente en la calle que tenemos otra forma de ver lo común de ver pues lo que lo que está viviendo y lo que sabemos lo que es pasar hambre y sabemos lo que es no poder llegar a final de mes y llegas allí a la propia institución y te miran como ¿qué estás diciendo? ¿cómo? yo soy profesor de universidad ahora mismo pero yo siento que cuando esta gente me mira soy el chico de la tienda ¿no? que llevaba los recados y cuando seguimos viendo ahora estas manifestaciones en la calle Núñez de Balboa dices ¿no? qué clasismo profundo tiene una parte de la derecha de este país y claro a la gente de Podemos bueno pues es que les han perseguido ¿no? y tú Conchi tú has sido peluquera y de repente dices no, 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 no o cómo van a ser los hijos de los que me limpiaban en mi casa cómo van a ser ahora gobernantes ¿no? eso es intolerable en Murcia yo llevo cultura yo llevo cultura en el parlamento y claro cuando llegué a la comisión de cultura dije hombre tenemos que hablar de la cultura popular que la cultura sea accesible para toda la gente y lo primero que te dicen es bueno pero pues un cheque le damos un cheque para que puedan ir al teatro una vez al año no, no eso no es acceder eso no es darle acceso a la cultura a la gente que está que tienen la necesidad económica sino que eso es darle una chuchería en plan así te calmo o no necesitamos que todo el mundo tenga acceso a la cultura porque es la única forma en la que vamos a crecer siendo críticos bueno pues no lo terminan de ver y te miran como muy raro Javier en la comunidad murciana con tantos años de gobiernos del PP no debe ser sencillo ser de un partido de perroflautas que además están en el gobierno como podemos en el gobierno estatal ¿qué te voy a contar Juan Carlos? estamos en una comunidad donde el presidente de la UCAM de la Universidad Católica mimada por el gobierno regional dice que los de Podemos estamos en manos del demonio prácticamente con lo cual eso crea un clima en la calle en el que efectivamente pues mucha gente de Podemos ha perdido el trabajo o la han puteado en su empresa por ser de Podemos parece que a los de Podemos se nos mire con otra con otro baremo yo recuerdo que va a dar una conferencia en la universidad y por presidencia suspendieron de un día a otro de un día a otro caíste yo recuerdo una anécdota personal muy rápida la primera vez que fui al Congreso de los Diputados veía que los policías cuando enseñaba el carnet de diputados se te cuadraban y se me ocurrió en una manifestación del Orgullo en Murcia en el año 17 donde los nazis entraron a reventarla y la policía se dedicó la policía en ese momento ordenada por la delegación del gobierno del Partido Popular se dedicó a identificar a los chavales que llevaban una bandera antifa fui a preguntar por qué lo estaban identificando con mi carnet de diputados y me dijeron que ese documento no le servía que lo podía haber falsificado me cayó una multa de 700 euros con la ley con la ley Moraza pero efectivamente esto a un diputado del Partido Popular nunca se lo habría hecho ¿Cómo es la cosa en la comunidad valenciana Pilar? ¿Es duro ser de Podemos? Pues a ver que os cuento claro que se paga un precio pero un precio a nivel personal dentro de las instituciones la sensación es como de desprecio además bueno no podemos olvidar que soy una persona sorda y sí que cuando empiezas a hablar dice mira fíjate la sorda lo que nos dice pero sí que es la sensación de que te tienes que ganar el respeto y tenemos por detrás mucha gente que nos han votado y que apoya nuestro proyecto pero yo creo que hemos demostrado tener mucha más educación que mucha gente de la que está ahí a nivel personal claro que sí que afecta y que pagas un precio hasta incluso personas del Partido Popular o de otros partidos políticos empiezan a investigar a ver si encuentran alguna cosa con la que hacer daño y yo creo que eso nos ha pasado a todos y a todas pero tenemos la esperanza de que vamos a cambiar el proyecto y que todos los todos los logros todos los éxitos nos van a compensar todo esto que estamos sufriendo hay personas que se han ido de Podemos porque les ha costado también recuperar un poco volver a su a su profesión de antes y yo creo que eso es por ser de Podemos tienen como un como un hándicap tenemos que recordar que en noviembre yo creo que antes se notó la diferencia de dónde venía la gente y que venía mucha gente te decía enhorabuena por vuestra valentía por enfrentaros a los poderosos y es caramba y sí que es cierto que hemos hecho un ejercicio de valentía y también sí que poco a poco se va notando todos esos estigmas que os decía por ser de Podemos se están un poco borrando y olvidando pero sí que repito la idea y es que nos hace falta un partido y no podemos dejar solos a los cargos públicos porque la gente tiene un sentimiento de soledad que repite mucho y tenemos que estar ahí arropando Jesús pues imagínate cuando un conductor de la basura le gana y le hace perder las elecciones a David Pérez a la derecha más rancia no te lo perdonará nunca y Cayetana menos yo creo que se paga un precio muy alto aquí por ejemplo en Alcorcón los primeros meses cuando fui concejal se inventaron noticias falsas constantemente las ponían en casa de mis padres yo me acuerdo una cosa muy desagradable cuando vio la primera noticia en los periódicos colgada tu madre lo ve pues bueno pero creo que nos tiene que dar más fuerza es lógico cuando haces política cuando te he hablado durante toda la entrevista de brindar lo público al final estamos poniendo en riesgo muchos miles de millones de euros para estos lobbies es que además cuando decimos que la comunidad de Madrid es un modelo de fracaso que han tepuesto los beneficios de unos pocos al resto del pueblo esto nos tiene que dar mucho más fuerza porque tenemos que hablar con claridad porque para blindar lo público significa que la sanidad la educación y la dependencia no se puedan tocar y estos lobbies no puedan entrar a hacer negocio entonces van a poner toda su fuerza en machacarnos porque blindar lo público es que se privan los recortes y que nunca más lo dejen morir lo público para que después las empresas privadas como si fuera un paseo militar mira yo me acuerdo cuando hicimos la huelga hicimos aquí una huelga para que no privatizaran una empresa pública de la recogida de basuras estamos muy orgullosos como trabajadores de haber conseguido que una empresa pública siga siendo un motor para la economía aquí en el municipio de Alcorcón al final vemos como todo eso pues es verdad que te atacan que sufres que sufren muchas veces tu familia pero creo que esto nos tiene que dar mucho más fuerza porque eso significa que estamos empezando a hacer las cosas bien que nos tienen miedo porque les estamos tocando el bolsillo les estamos tocando su posición de poder porque vamos a pagar un precio por ser de Podemos sí pero yo creo que estoy orgulloso de pagarlo y estoy orgulloso de poder defender a mi gente de poder defender a mi pueblo frente a estos lobbies empresariales creo que lo que nos hace avanzar día a día y lo que más fuerza nos tiene que dar claro y es que además es lo único que compensa ¿no? a la gente de tantos ataques es pues recuperar de alguna manera la unidad ¿no? estoy pensando en Cataluña ¿no? es decir como una parte del independentismo ha sido durísima ¿no? con la vida cotidiana en lugares donde donde hay una mayoría independentista pues ser de Podemos ¿no? y plantear una España federal se convirtió en un problema igual en la Comunidad Valenciana Murcia yo no me canso de repetir que uno de los días más bonitos de mi vida en Podemos fue la noche que arrancó la campaña electoral que estuvimos en Murcia y llegar a ese local ¿no? donde ya había desaparecido ¿no? la escisión de los que creo que se comportaron mal y aquello era una explosión de alegría ¿no? y la gente como que decía por favor es que lo que yo me llevo ¿no? de lo que yo me llevo de todo esto que estoy sufriendo por estar en este proyecto es bueno la sensación de que estamos juntos en esta en esta pelea oye dejadme que os pregunten otra otra cuestión ¿no? porque claro Podemos nace como un partido muy de la televisión y de las redes sociales ¿no? creo que eso es positivo de repente hay un debate en televisión donde Pablo Iglesias vapulea al resto ¿no? de los candidatos y Podemos sube dos, tres puntos electoralmente claro pero después llegan las elecciones municipales o las elecciones autonómicas y la falta de implantación territorial se convierte en un problema es verdad que cuando tú no pides dinero a los bancos tienes menos dinero para abrir una sede ¿no? en un pueblo pero sí que es verdad que puede compensar la televisión y las redes la implantación la falta de implantación territorial uy que silencio no la puede compensar es necesario tener organización y por eso por eso creo que lo que comentabas antes de que era imprescindible ahora y es muy serio esta asamblea como poner encima de la mesa de que es lo que vamos a hacer como partido y por eso los círculos tienen muchísima mayor representación para poder escoger también a las personas que vayan a estar en las direcciones tienen más voz para poder hablar pero además también hay herramientas que siempre las dejamos como delgado pero hay herramientas que se están moviendo que ya llevan meses trabajándose que es la escuela de Paulo Freire para poder también dar esa formación social de cómo poder militar también desde cada barrio y desde cada pueblo y también tenemos el cable que ha salido ahora que estamos empezando ya a recibir como mucha más comunicación y más información de lo que está haciendo el partido es decir que se están haciendo cositas creo que ahora mismo pone encima de la mesa la asamblea de cómo realmente nos vamos a ver cerrar como partido y lo que comentabas de que es imprescindible empezar a tener territorio empezar a tener círculos y que tengan más capacidad de acción este partido escribe muy poquito es un partido si uno mira la producción escrita de Podemos no es especialmente brillante bueno por eso no hace el cable no también no hace el cable porque también era una forma de vehicular información de cara a la militancia pero creo que necesitamos mucho o sea necesitamos mucho más poquito a poco vamos viendo esos problemas que tenemos como partido y esas cosas que no se han resuelto pero creo que tenemos más a ver Javier que estáis rodeado de libros si no hace hace una semana leíamos en el país una entrevista interesante a la nieta de Le Pen estaba intentando montar una universidad de pensamiento conservador o muy conservador en Madrid y también hemos visto estas semanas que Vox está intentando lanzar como una universidad fundación necesitamos pensar también en Podemos y pensar a largo plazo yo estoy de acuerdo con la idea que Juan Carlos ha expresado alguna vez de que quizás va siendo hora de pensar en una FAES de tipo distinto una FAES progresista o una FAES para pensar esos cambios populares que necesita España una FAES de izquierda una FAES de izquierda sí digámoslo digámoslo abiertamente nosotros en el día a día en el favor de la batalla de la política institucional siempre tengo el mismo debate con los míos yo por ejemplo escribo en prensa regional pero uno siempre se pregunta bueno ¿tiene más impacto una nota de prensa para colocar un tema o un artículo? ¿qué se lee más? en términos generales por eso yo creo que tenemos que ir más allá de artículos y ser un poco más ambiciosos en el sentido pues de repensar el Instituto 25M de repensar esos foros de debate y de reflexión que vamos a necesitar Pilar sí a ver imaginaros que por la mañana a ver me levanto yo os cuento la realidad ¿vale? empiezas a ver titulares de la presa y escuchar la diputada Pilar Lima pide insonorizar su despacho es una anécdota ¿vale? primero me río como persona sorda yo como puedo pedir que quiero que se me insonorice mi despacho absurdo ¿vale? estaréis conmigo pierdes aproximadamente una hora o dos horas porque no tienes partido porque la gente está por ahí dispersa no tenemos organización no recibes apoyo entonces un poco la experiencia del día a día es ese sentimiento de soledad hay que atender a muchas demandas actualmente con esta crisis sanitaria y económica y social hay mucha incertidumbre hay muchas dudas y yo me levanto todos los días y digo voy a responder a todas las inquietudes a todas las demandas y llego hasta donde pueda entonces bueno si no tengo la respuesta que ocurre en ocasiones la busco en segundo lugar o tercero ya no sé por dónde voy somos pocos somos pocos y no llegamos a todo somos un grupo parlamentario en la comunidad valenciana con ocho diputadas y no llegamos a todo con lo cual el tiempo se va tengo la esperanza en un partido en que nos apoyamos y que cuando salgan titulares como este la decisión sea rápida de dar una respuesta y de desmentirla es muy importante también el apoyo jurídico porque yo quiero estar con la gente y yo quiero escuchar y yo quiero estar en la calle y yo de verdad estoy ilusionada en coger el coche y recorrerme pueblo a pueblo cada rincón de la comunidad valenciana yo creo que eso es política y recoger y escuchar y trasladar todas sus demandas inquietudes ojalá ojalá Juan Carlos tuviera más tiempo para leer para escribir porque es cierto que tenemos que parar y hay que buscar el momento pero ahora es un poco la estrategia del 24 barra 7 sí que necesitamos tiempo para nutrirnos realmente importante para formarnos para parar a reflexionar a pensar y para escribir sí que es cierto que leemos poco solo el telegram cierto que escribimos poco cierto tengo que darte la razón porque es real pues yo creo Juan Carlos que hay que ser autocríticos no se escribe lo suficiente creo que además necesitamos mucho más debates políticos y que a Podemos además le hacen falta dos cosas de forma muy clara más arraigo territorial y más formación porque además vemos como con nuestra entrada en los gobiernos tanto municipales como el de España nuestros mejores cuadros se destinan a tareas en los ejecutivos y para contraponer esto necesitamos más partido más raíces con el movimiento popular y más formación porque además vemos como si no si no tenemos esto los cambios no se blindan los cambios son fugaces y cuesta muy poco deshacerlos entonces creo que si nosotros por ejemplo en la Comunidad de Madrid queremos impulsar un nuevo contrato social madrileño que blinde lo público para reconstruir la Comunidad de Madrid necesitamos un partido que vaya a blindar eso también creo que es además una oportunidad para dejar atrás el modelo de fracaso del partido popular para garantizar que lo público no se toque gobierne quien gobierne tenemos que tener propuestas claras cuando blindar los públicos que la sanidad la educación y la dependencia vuelvan bajo el control colectivo pero que también se privan los recortes tendremos que hablar de fiscalidad patriótica y para eso la formación a nuestros cuadros la formación a nuestros cuadros en la institución y la formación a nuestros círculos es indispensable y creo que además es una pata fundamental en el nuevo Podemos que esperemos que después de que salga de esta tercera asamblea ciudadana ponga el énfasis en estas tres cosas El secretario de comunicación de Podemos Juan Madelolmo escribió un libro La política por otros medios centrando cómo los medios de comunicación se han convertido en un actor político brutal es decir lo vemos lo vemos como en estos dos meses mi tesis es que ha habido un intento por parte de los medios de tumbar al gobierno y ya no es lo que han hecho basura periodística como el fuck you diario persiguiendo a los hijos de la dirigencia yo he dicho muchas veces que Podemos ha existido porque no teníamos hijos porque es que gente inmunda que se llaman periodistas lo que hacen es perseguir a los hijos para intentar no debilitar eso no se ha hecho con ningún otro partido se ha hecho solo con Podemos entonces ya digo ha habido como por parte de los medios un intento en estos dos meses a ver si con la pandemia tumbaban al gobierno y hemos visto las tertulias de por la mañana con Griso con Ana Rosa con un viraje radical hacia la extrema derecha el ABC la COPE Onda Cero la razón ha sido como un ataque muy muy brutal contadme en un minuto cuál es vuestra relación en los territorios diferentes con los medios de comunicación Pilar A ver la relación es poca sinceramente no me encuentro satisfecha al 100% no tengo ninguna duda yo creo que hay periodistas buenos claro que sí que ejercen bien su profesión pero sí que es cierto que también dependen de empresas y bueno tienen que trabajarse su sueldo y bueno la verdad es que a veces su actitud es comprensiva pero sabéis una cosa yo creo que ya estamos curtidos ya estamos acostumbrados a esto y que podemos ganar en el tú a tú es decir cuando vamos a los mercados cuando estamos bueno en campaña o fuera de campaña hablando con las personas de tú a tú yo creo que ahí ganamos en la cercanía y si que es positivo bueno como que a última hora en ese medio de comunicación yo creo que es importante estar ahí con en fin con el NEGA con otras compañeras y ahí se puede leer más pero yo creo que por ejemplo lo que has comentado del CSI yo creo que los medios de comunicación parece que hay menos confianza por parte de la gente con lo cual la relación es muy 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 justa y bueno se puede mejorar pero de forma educada sin presionar porque yo creo que los periodistas también nos cuentan que están sufriendo por parte de otros partidos políticos también algunos cargos públicos se están presionando y también hay que entender su profesión que no es sencilla así que tenemos un poco que reflexionar qué tipo de periodismo queremos y empezar a movilizar porque bueno aquí en la comunidad valenciana se han cometido despidos y tenemos que tener también un poco hacer un ejercicio de empatía y estar a su lado telegráficamente Javier citaba Pilar Alnega los chicos del maíz tienen una canción que dice Susana Gris o Ana Rosa órganos de propaganda bueno pues hay toda una propaganda dirigida contra Podemos que es muy poderosa y aquí en la región de Murcia en concreto pues tenemos medios que viven en muchos casos una parte de sus ingresos muy importante son la publicidad institucional y eso lo limita todo una anécdota muy rápida el otro día por ejemplo cuando se tramitaron los ERPES en la región de Murcia la verdad que es el periódico principal salió con el titular 134.000 ERTE se han tramitado en la región de Murcia a los 20 minutos lo cambiaron diciendo que todavía faltaban 14.000 no diciendo yo se lo hice notar en Twitter y salió el director enfadadísimo pero bueno es que sabemos cuáles son las presiones y al día siguiente en concreto ya la nota de prensa que mandó Podemos salió dentro de la noticia de Vox pues ese es el pan nuestro de cada día y a pesar de eso tenemos que decir que sigue habiendo periodistas valientes en la región de Murcia que intentan hacer su trabajo muchas veces contra la línea editorial de estos medios tradicionales Jesús pues yo creo yo con la prensa normal aquí la verdad que bien con el periodismo honesto por ejemplo sobre todo con el periodismo local y comarcal la relación es buena es decir hacen su trabajo además de forma muy precaria con muchísimas dificultades pero también es verdad que dan un servicio esencial un servicio público esencial para la ciudadanía pero claro existe un periodismo de cloacas un periodismo racionario que encima durante estos meses estamos viendo cómo están contribuyendo a maquillar el fracaso del Partido Popular a Ayuso le están lavando la imagen a Ayuso pero es que estos medios no practican periodismo son propaganda al servicio de lobbies empresariales un periodismo al servicio del Partido Popular y de estos lobbies que criminalizan los conflictos sindicales que excusan a la corrupción de la derecha que difunden bulos y que convierten cualquier tontería en un escándalo al final vemos como claro llevan 25 años poniendo las normas y es que estamos jugando una partida con las cartas trucadas porque al final estos medios de propaganda siempre les van a beneficiar pero contra esto tenemos que construir un partido que no se deje maledetar por la presión que sea capaz en base a vínculo con la sociedad civil y el empuje popular de romper su presión para que no nos vayan a cambiar porque al final es urgente tener un modelo de cambio en la Comunidad de Madrid para brindar lo público para echar al Partido Popular y para que todos estos lobbies empresariales que utilizan al periodismo de cloacas en su beneficio vean que contra Podemos no va a poder claro es que ya no hablamos solamente de líneas editoriales cercanas a los partidos sino que son directamente cloaqueros ¿no? que difunden bulos vinculados a la policía política del PP es que no es sencillo Conchi Hay un conflicto polarizado en el que muchas veces nos hemos quedado en medio teníamos a ciertos medios que decían que éramos constitucionalistas y a otros medios que decían que éramos independentistas que no terminábamos de ver dónde estábamos porque al final siempre querían imponernos ellos dónde debíamos de estar y por lo tanto hemos sufrido ataques de la prensa de ambos medios y sí ahora mismo ha salido un medio nuevo que vamos a ver cómo va a funcionar que es bastante crítico que además no recibe dinero ni de bancos ni de empresarios y por lo tanto que es la última hora vamos a ver qué tal va yo de momento lo que he visto muy contenta está poniendo está poniendo muy encima de la mesa cosas impactantes importantes y bueno a ver si en Cataluña tenemos también medios así que son muy necesarios medios como La Última Hora también como público porque realmente nos falta tener como un medio como más amigo que por lo menos haga periodismo de verdad del que pone encima de la mesa de los políticos personales y no que ponga encima de la mesa lo que está pasando en toda España yo sigo pensando que la verdad es revolucionaria y con que un medio sea objetivo es que ya con eso ya consigue muchísimo a mí me ha llamado la atención y me ha parecido un dato interesante que La Vanguardia sea el periódico más leído en zonas de Castilla y dices eso de que a la gente le gusta la mierda es mentira a la gente le gusta lo bueno y se ve en las fiestas cuando lo primero que se acaba es el jamón bueno y quedan los cacahuetes en fin que nos vamos hay una de las cosas que más brillantes me ha parecido en el desempeño de Podemos y es que para hacer las leyes siempre ha recurrido a los movimientos sociales creo que ha sido una manera de realmente de entender la política de manera diferente una ley si es una ley LGTBI pues hablas con los colectivos vas a hacer una ley feminista hablas con los colectivos feministas hablas una ley laboral hablas con los sindicatos con todos los sindicatos y cada vez nos olvidamos de los pequeños creo que es una manera diferente es verdad que reclama mucho tiempo que es como mucho más complicada pero en el fondo entronca con lo que se tienen que como se tienen que hacer las cosas como bien decíais esa cercanía con lo que se está fraguando en la sociedad civil hemos señalado también la parte internacional que yo creo que no se le da mucha importancia por este mensaje de iglesias con la ministra portuguesa e italiana creo que rompe esa inercia que está teniendo lugar en Europa que es a su vez la causante del incremento de la extrema de la extrema derecha creo que no estamos haciendo la presión suficiente en cuestiones de transición energética porque por culpa del COVID-19 nos hemos olvidado de todo lo que tiene que ver con el cambio climático y sigue amenazando y España tiene que recuperar esa posición puntera tecnológica verde que tenía en fin creo que se están haciendo cosas creo que la tercera asamblea de Podemos creo que es determinante porque si y lo digo con toda la contundencia si Podemos fracasa como partido creo que fracasará como proyecto político aunque estén los gobiernos porque creo que las transformaciones que tenemos por delante son de tal calado que o hay gente en la calle empujando o ni siquiera los más brillantes si tenemos en el gobierno a los más brillantes y a las más brillantes ahí está todo el trabajo que se está desarrollando pero creo que no basta nos vamos quería preguntaros en un minuto de conclusiones cuál es qué esperáis de Podemos en este post COVID-19 donde hay tendencias parece que los estados se van a reforzar pero también se va a reforzar la vigilancia vamos a estar más vigilados donde no puede haber acción colectiva porque estamos en las casas bueno quiero pediros como conclusión qué escenario veis deseáis y vais a impulsar para Podemos en este post COVID-19 empezamos por ti Jesús pues yo lo creo que tras la crisis del 2008 después nació Podemos en 2014 y dijimos que la salida de la crisis podía ser diferente ahora tras el COVID-19 podemos demostrar que hay una salida de la crisis diferente Podemos debe impulsar una salida de la crisis donde haya protección a las familias donde haya protección a los trabajadores y a las trabajadoras donde haya protección a cualquier elemento social que lo necesite y para eso necesitamos estar con la sociedad civil con el movimiento popular necesitamos ir a los barrios al día a día de la gente necesitamos poner soluciones y creo que la tercera asamblea ciudadana de Podemos la estatal y después las posteriores autonómicas nos tienen que dar camino libre para eso para que la gente de Podemos esté trabajando día a día en los barrios con la gente normal de nuestros municipios y es lo que va a pasar estoy convencido de que Podemos va a salir mucho más fortalecido de esta asamblea ciudadana como partido estoy convencido de que vamos a tener y vamos a empezar otra vez a que la gente nos vea útiles y que vamos a inundar otra vez los barrios de gente de Podemos para salir adelante se ha visto con esta crisis del COVID-19 vemos como la gente la mayor solidaridad es la de las casas vemos como la gente ha salido a la calle a ayudar a la gente solo el pueblo salva al pueblo entonces creo que es una frase muy bonita que no la debemos creer y que como partido la debemos utilizar muchas gracias Jesús Pilar pues la verdad es que me emociona escucharos a partir del 19 de junio desde el minuto uno tenemos que estar todos unidos y bien organizados con un partido fuerte que vaya construyendo para enfrentarnos a la poscrisis del COVID-19 un partido donde incluya la pluralidad un partido donde demuestre que estamos la realidad de la calle y no tanto lo que no quiere entrar a los medios de comunicación y que podemos va a estar siempre acompañando arropando construyendo alianzas con los movimientos sociales con los colectivos con los barrios con los vecinos y con las vecinas y al mismo tiempo apoyando a todos nuestros cargos bueno del gobierno valenciano en mi caso arropando para que no flaqueen para que no se sienten vulnerables y bueno el partido va a apoyar a tope porque hay mucha gente y porque nuestro partido Podemos es gente y también las expectativas de un futuro es bueno que vamos a ayudarnos entre todos para que por fin ya en todos los territorios en la comunidad de Madrid en Cataluña en Murcia ya por fin echemos a la gente que hasta ahora está llevando corrupción igual que en la comunidad valenciana 25 años de corrupción tenemos que aquí conseguimos echarnos y tenemos que conseguirlo en el resto de territorios mucha esperanza esa no nos va a faltar muchas gracias Pilar Conchi tu lectura como bien comentaba los compañeros al final lo que espero de Podemos es coordinación entre todas las instituciones y entre todos los espacios del partido que vaya a haber mucha más participación activa que la militancia y gente inscrita se reactive y empiece a movilizarse también desde todos los espacios locales y que al final el eje vertebrador sea el propio espacio como organización pero esa pata en la calle que no ve otra opción que un Podemos totalmente en calle reactivándose en todos los espacios no se pueden hacer políticas desde la institución si no hay pueblo detrás y no se puede hacer nada si no hay un pueblo que realmente empuje yo no veo otra salida veo que solo el pueblo salva al pueblo como él decía el propio compañero y es muy importante que toda la militancia se implique realmente en conseguir cambios en la sociedad creo que somos actualmente la única herramienta posible que va a conseguir realmente eso y me estamos totalmente convencidas de que vamos a conseguir hacerlo así que si se puede y que al final entre juntas y juntas vamos a poder Gracias Conchi Javier creo que la participación de Podemos en el gobierno ha conseguido levantar un escudo social que está protegiendo a millones de personas y todos somos muy conscientes que sin Podemos eso no se habría logrado creo que Podemos también es un escudo frente al avance de la internacional reaccionaria y también de sus filiales nacionales como es Vox pero creo que ese escudo se refuerza fundamentalmente como ha dicho Juan Carlos reforzando al partido y por eso esta asamblea es tan importante decían en la película La batalla de Argel que organizar una revolución es una cosa complicadísima ganarla mucho más pero que los problemas de verdad solo empiezan cuando estás en el poder y tienes que hacer que esa revolución dure bueno esos son los retos que tenemos en los próximos años y creo que si estuvimos a la altura en 2014 también lo vamos a estar ahora Muchísimas gracias a todos es verdad que el partido siempre tiene que funcionar como una garantía de algo que yo cuento siempre a mis alumnos que el Estado es parte del problema y parte de la solución claro que es parte de la solución gracias a estar en el Estado no se ha solventado el patriarcado pero se ponen leyes para evitar uno de los elementos más terribles de este confinamiento que es la violencia contra las mujeres claro que no se solventa el capitalismo pero ahí está la ministra de trabajo con los ERTE evitando despidos o que no se le corte la luz el agua el gas que no se desahuce a la gente no se abole el capitalismo pero le hemos ayudado a millones de personas a tener una vida mucho más decente no se abole el colonialismo desde el Estado ya pero permites que inmigrantes irregulares puedan tener acceso a derechos básicos que les permiten ser seres humanos pero es verdad que el Estado te puede terminar devorando y si el partido se convierte en una correa de transmisión de las necesidades que tiene el partido en el gobierno pues al final no se identifica desde la sociedad civil ninguna diferencia entre el partido y el gobierno y creo que eso al final lo hemos visto en América Latina se paga muy caro así que os deseo nos deseamos mucha suerte en esta tercera asamblea de Podemos ojalá todo lo que venimos diciendo desde hace seis años círculos 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 sea una realidad porque ya lo hemos aprendido la única manera de cambiar las cosas es estando en las instituciones pero con mucho pueblo organizado consciente y entusiasta empujando esas transformaciones muchas gracias Pilar Lima desde Valencia Jesús Santos desde Alcorcón Conchavillán desde Barcelona Gabriel Sánchez desde Murcia pero confinado en Madrid para poder estar en la mesa del Congreso muchas gracias a las traductoras y gracias a todos vosotros y ojalá sea verdad eso que siempre decís de que sí se puede hasta la próxima desde esta Plaza Frontera muchísimas gracias como siempre Juan Carlos muchas gracias gracias a todas muchas gracias